Estamos lejos de resolver el problema. Y lo que necesitamos es que el sistema no se sature para que podamos cumplir como cumplimos. Nosotros hemos resuelto que vamos a mantener el sistema que hoy tenemos, con algunas correcciones, hasta el 30 de agosto. Una razón cierta de la provocación de este tipo de manifestaciones no se ponen en riesgo a la vida de tanta gente. Es una expresión de la derecha. La derecha lo va a hacer siempre. Vamos a hacernos oír otra vez. Cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. En homenaje al general San Martín y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar. Y viva la patria, ¿eh? La mayor crisis económica en América Latina está en pleno desarrollo, con un desempleo regional que supera el 13%, lo cual significa que 41 millones de personas han perdido su trabajo. Sin embargo, las malas decisiones del gobierno argentino han dejado a Argentina con sus peores índices de la historia. Hoy, nuestro país está sumergido en un mar de pobreza y miseria, donde el hambre, el desempleo y la desnutrición son una realidad. A un año del gobierno de Alberto Fernández, ya es hora de hacer un balance con los índices que nos ha dejado su gestión. Y tomando al gobierno de Néstor Kirchner como base, vamos a comparar los cuatro gobiernos. Néstor Kirchner dejó un 7,5% de desempleados. Cristina Kirchner dejó un 9% de desempleados. Es decir, dejó 1,5% más desempleados que la herencia que le dejó Néstor Kirchner. Mauricio Macri dejó un 10,1% de desempleados. O sea, 1,1% más que Cristina. Y como para pasarlo en limpio y dejarlo muy claro, el gobierno neoliberal y genocida de Mauricio Macri fue el que menos elevó el índice de desempleo a comparación de la maravillosa gestión de Cristina Kirchner. Durante la gestión de Macri se perdieron 230.000 puestos de empleos. Ahora, con Alberto Fernández y el grupo de científicos, solo en sus seis primeros meses se perdieron 900.000 puestos de trabajo. ¿No te gusta así? Bueno, te lo explico de esta manera. Durante los cuatro años del gobierno de Macri se perdió el 25% de lo que se perdió en seis meses de la gestión de Alberto y Cristina. Te lo pongo fácil. En solo seis meses, Alberto Fernández destruyó lo que Macri hubiera destruido en 16 años de gobierno. Va a crecer el pasto cuando llega a la tierra y también un árbol que crezca fuerte, como los niños y las niñas que tienen que crecer fuerte. Se puede ser tan pelotudo. Luego del brutal ajuste de Eduardo Dualde, Néstor Kirchner redujo la pobreza del 50 al 29%. Con Cristina Kirchner en 2013, la pobreza se elevó al 28% y esa cifra no se movió hasta el día que dejó en helicóptero su gobierno, ya que en diciembre del 2015 dejó un 33% de pobres. Es decir, aumentó el índice de pobreza un 4%. Mauricio Macri dejó un 32% de pobres. O sea, que Macri dejó un 1% menos de pobres que Cristina. Para agosto del 2020, Argentina llega al 50% de pobreza. Es decir, Alberto Fernández fabricó un 18% más de pobres. El kirchnerismo es la máquina de empobrecer. Y si no lo entendés, bueno, para eso estoy yo. Para repetírtelo hasta el cansancio. Para el comunismo, si todos somos pobres, no hay desigualdad social. Vinieron a empobrecernos y dejarnos en la miseria para poder igualarnos. Y lo lograron. Eso sí, todos somos pobres y miserables, menos los hijos de Cristina y el hijo de Alberto. Durante la gestión de Néstor Kirchner, las reservas internacionales del Banco Central se multiplicaron por 4 entre 2003 y 2007. Es decir, pasaron de 11.045 millones de dólares a 45.511 millones de dólares. En 2015, Cristina Kirchner dejó de reservas 9.000 millones de dólares. La cifra más baja desde 1989. Macri dejó un banco central con 45.000 millones de dólares. Alberto, después de fundir todo el país y regalarle dinero a los violadores y asesinos, no así a los jubilados, dejó unas reservas en el Banco Central de unos 4.500 millones de dólares. Esto superaría la cifra más baja que dejó la gestión nefasta de Cristina Kirchner. Queda así demostrado que no existe ningún índice de gestión del gobierno nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner y ahora con el gobierno de Alberto Fernández que sean mejores a los índices de la gestión de Mauricio Macri. Y eso, que la gestión de Mauricio Macri no fue la mejor. Esto es dato, no relato. Vinieron a destruir el país y lo hicieron. Es por eso que nunca nos vas a tener de tu lado, Alberto. Porque sos igual o peor de nefasto que Cristina. Si no te gusta lo que digo, Alberto. Si no te gusta escucharme, escuchá a tu gente. Escuchá a tu pueblo. Escuchá a tus jefes. Tus jefes que salieron a la calle. Porque usted, señor presidente, es un simple che pibe. Es un simple empleado nuestro. Nosotros pagamos su sueldo. Y por favor, termine con esos aires de dictador. Porque los argentinos no fuimos colonia. Porque tenemos huevos. Y nosotros no nos vamos a dejar robar la república. Ni por usted, ni por nadie. El grupo de jubilados. Las jubiladas. Esto es histórico para Santa Teresita que se junte tanta gente para defender la libertad. Y pedir que haya justicia. Que todos los corruptos estén presos. En el día de nuestra patria de José de San Martín, viva la república. Es una de que levanten la reforma de la justicia. No se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad. Miren qué diferentes que somos. No tiramos piedras. No golpeamos a nadie. Venimos a manifestarnos pacíficamente. Por los derechos míos, por los tuyos. Porque somos iguales. Acá no es ser hincha de nadie. Negútenme a ser hincha de esto. ¿Ah? Señor presidente. Estamos acá para explicarle que la única bandera que debe flamear en territorio nacional es la nuestra, la celeste y blanca, no la bandera cubana, no la bandera venezolana, no la bandera LGTB, pero sí, no se confunda señor presidente. Y la gente, que como se ve, es muy prudente, le tiene menos miedo al coronavirus que al gobierno. Los mismos que vinieron cuando les pedí que se bajen el barbijo y hablen para, aunque mantenga la distancia social, no quieren porque no quieren aparecer, porque tienen miedo en sus trabajos, porque tienen miedo con sus relaciones sociales. Esto es lo que ha logrado este gobierno de científicos, este gobierno de inútiles. Que la gente le tenga más miedo a la represión del gobierno que al coronavirus. Después de los casos de desapariciones y de muertes que hubo, me parece que es muy razonable. ¡Suscríbete al canal! No quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer The Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.